Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, Servir al Señor como alegría, Venir ante su presencia con renacimiento, Reconocer que el Señor es Dios, En los que somos nosotros, En los que somos de ovejas de su lado, Entrar por sus ruedas en su lugar, En los que somos a Dios, Alabar a la juventud, Servir al Señor es Dios, Para siempre es nuestro ser mejor, Y su verdad por todas las generaciones. Este tema le puse, me bastas tú. Te necesito más que el aire, Mucho más que mi respirar, Te necesito más que el agua, Que mi sed puede saciar, Contigo me basta, me sobra, Para ser más que feliz, Lo demás será añadidura, Te tengo a ti, Y tu amor me hace vibrar, Y tu amor es fuego que está ardiendo en mi alma, Y en mi corazón, Es el motivo de mi adoración, Más alto que los cielos, Más profundo que el mar, Más hermoso que las flores, Es tu forma de amar, Oh, Señor Jesús, Oh, Señor Jesús, Oh, me bastas tú, Más alto que los cielos, Más profundo que el mar, Eres lo más bello que me pudo pasar, Y es que sin ti no sé qué haría, No sé dónde estaría, De seguro que estaría, Muriendo de agonía, Pero ¿quién lo diría? Que a mi vida llegarías, Trayendo la alegría, Ay, la paz día con día, Por tristeza yo tendría, Y una vida vacía, Más ahora ya soy lleno, Tu espíritu me guía, Disfruto tanto de tu dulce compañía, Tú eres el amor, Y mi alma en ti confía, Llenaste de fuego a mi vida fría, También dibujaste la sonrisa mía, Con tu amor, Que me hace vibrar, Y tu amor, Es fuego que está, Ardiendo en mi alma, Y en mi corazón, Es el motivo de mi adoración, Más alto que los cielos, Más profundo que el mar, Más hermoso que las flores, Es tu forma de amar, Oh, oh 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 Señor Jesús, Oh, oh 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 Me bastas tú... Santo es Dios para siempre